Deudas y más deudas. La hipoteca de su casa, los impuestos de su casa y además la deuda con el IRS. Hoy vamos a hablar cómo cancelar las deudas con el IRS. Bienvenidos. Comparta con sus amistades. No deje de darle un me gusta a este video y suscríbase a este canal. Ponga atención. Aquí comenzamos. ¿Cómo cancelar las deudas con el IRS? Entonces, quédese hasta el final de este video. Porque aquí, en este video, vamos a resolver sus dudas. La fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos de 2021 o una extensión para presentar y pagar los impuestos adeudados es el 18 de abril. Es por eso que debemos estar prevenidos y cancelar todo antes de enfrentarnos a multas e intereses. Para comenzar, es recomendable revisar su cuenta en línea del IRS, donde podrá realizar el pago el mismo día y solicitar extensiones para presentar impuestos estimados. Además, podemos dar seguimiento a los ingresos brutos ajustados, montos de pago de impacto económico y los montos del pago anticipado del crédito fiscal por hijos. Además, podemos ver el historial de los pagos y detalles del plan de pago, si es que lo tiene uno. Pero se estará preguntando a usted, ¿cuáles son las formas de pago a las que usted puede acceder? Las formas de pago son las siguientes. El retiro electrónico de fondos, EFW, que permite a los contribuyentes presentar y pagar electrónicamente desde su cuenta bancaria cuando utilizan un software de preparación de impuestos o contratan a profesionales tributarios, a los preparadores de impuestos. Recuerde que la opción solo está disponible cuando se presenta una declaración de impuestos electrónicamente. Direct Pay El Direct Pay permite a los contribuyentes pagar los impuestos federales de forma segura directamente desde su cuenta corriente o de ahorros, sin cargos ni preinscripciones. Los contribuyentes pueden programar estos pagos con hasta 365 días de anticipación. Después de enviar el pago a través del Direct Pay, los contribuyentes reciben una confirmación inmediata. El sistema electrónico de pago de impuestos federales, este servicio brinda a los contribuyentes una forma segura y conveniente de pagar impuestos individuales y comerciales telefónicamente o en línea, a través del número que usted ve en pantalla, 1-800-555-4477 o directamente en la página web del eftps.gov, debe formar una cuenta. La tarjeta de crédito también le sirve para pagar una billetera digital. Las personas pueden pagar en línea, por teléfono o con un dispositivo móvil a través de cualquiera de los procesadores de pago autorizados. El procesador de tarjeta de crédito va a cobrarle una tarifa adicional. El IRS no recibe ningún cargo por estos pagos. Los procesadores de tarjetas autorizados y los números de teléfono están disponibles en irs.gov, línea pagos. Pagos. También puede hacer pagos en efectivo. Para los contribuyentes que prefieren pagar cash, el IRS ofrece una forma de pagar estos impuestos en una de sus empresas de procesamiento de efectivo en tiendas minoristas participantes. Además, implica un proceso de cuatro pasos. Cheque o giro postal. Los pagos realizados con cheque o giro postal deben hacerse a nombre de United States Treasury. Nunca dé a alguien un cheque sin el nombre de United States Treasury. Para ayudar a garantizar que el pago se acredite de inmediato. Los contribuyentes también pueden adjuntar un comprobante de pago del formulario 1040B en el anverso del cheque o giro postal. Por otro lado, las opciones de planes de pago en línea son plan de pago a corto plazo, el periodo de corto plazo es de 180 días o menos y el monto total adeudado debe ser menor a 100 mil dólares en impuestos, multas e intereses, todo esto combinados. No hay una tarifa por configurar o no, aunque los intereses y la multa por pago atrasado continúan acumulándose. Si les llegó una carta del IRS debe abrirla de inmediato. Plan de pago a largo plazo. Los planes de pago a largo plazo se realizan mensualmente y el monto adeudado debe ser inferior a 50 mil en impuestos, multas e intereses. Si el IRS aprueba un plan de pago a largo plazo, también conocido como acuerdo de pagos a plazos, normalmente se aplica a una tarifa de instalación. Pero los contribuyentes de bajos ingresos pueden calificar para que se les exima o se les reembolse esa tarifa. Además, cualquier persona que presentó una declaración a tiempo, la tasa de la multa por pago atrasado se reduce a la mitad, mientras esté vigente el acuerdo de pago a plazos. Esto significa que la sanción se acumula a razón de un cuarto de 1%, el 0.25% mensual, en lugar del medio por ciento mensual. Algunos contribuyentes que tienen dificultad para cancelar sus deudas, también se puede considerar otras opciones. Cobro retrasado. Si el IRS determina que un contribuyente no puede pagar, puede retrasarse el cobro hasta que mejore la situación financiera. Sin embargo, el monto total adeudado seguirá aumentando debido a que se cobran multas e intereses hasta que se paga por completo. Los contribuyentes pueden solicitar una demora llamando al número 1-800-829-1040. Eso sí, tienen que llamar a las 7 de la mañana y tener mucha suerte para que le conteste. Hay también el perdón de penalidades. Algunos contribuyentes califican para que se elimina o se reduzca la multa por presentación tardía o pago tardío. Esto se puede hacer caso por caso, con base en una causa razonable. Por ejemplo, cuando un contribuyente tiene un historial de cumplimiento en el IRS. Generalmente puede proporcionar alivio bajo el programa de reducción por penalidad en la primera vez. Uno de los más importantes es la oferta en compromiso. Algunos contribuyentes califican para liquidar su cuenta de impuestos por lo menos del monto total adeudado a través de una oferta en compromiso. Aunque normalmente hay una tarifa de solicitud no reembolsable de 205 dólares. Generalmente no se aplica a los contribuyentes de bajos ingresos. Y las ofertas basadas en deudas sobre la responsabilidad. La herramienta de precalificación para saber si usted puede calificar a una oferta en compromiso le puede ayudar a determinar si usted es elegible. Es decir, su elegibilidad de cualquier persona que está interesada en presentar esta solicitud. Una vez revisados todas las formas de pago y arreglos que podemos hacer con el IRS, no hay excusa para no presentar sus impuestos y cancelar los valores adeudados a tiempo. El IRS siempre está abierto para la negociación. Si usted no está en capacidad de negociar directamente, existimos las personas que tenemos una licencia que nos permite practicar ante el Internal Revenue Service en su nombre. Abogados, CPA y los agentes matriculados podemos ayudarle. Busque uno si está en problemas con el IRS. No deje eso de lado porque eso puede convertirse en una pesadilla. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Por favor, suscríbase a este canal y comparta con sus amistades, amigos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!